La selección de Qatar se transformó en el primer eliminado del Mundial, luego de caer por 3-1 ante Senegal, sumando así su segunda derrota consecutiva del torneo y quedando en el fondo de la tabla de posiciones del Grupo A. En el primer tiempo, el equipo anfitrión nuevamente mostró una serie de falencias defensivas que permitieron que Senegal se generara las principales ocasiones de gol y que finalmente concretara los 41 minutos de partido a través de Bulaidia. Qatar se convierte en el primer eliminado del Mundial de Qatar 2022.